hola te doy la bienvenida a este nuevo vídeo aunque mi canal no es de misterios exactamente pues me han parecido interesantes estos 25 misterios que te voy a contar en este vídeo y bueno como todo misterio es un misterio así que cada cual le da dar su veracidad o no venga comenzamos por este que tiene que ver con la CIA que tiene un proyecto que se llama proyecto puerta o lugar de entrada que tiene que ver con la visión remota el universo siendo un todos en forma de todos que es una figura geométrica habitantes en forma de espíritu que viven en diferentes dimensiones que el nuestro que la nuestra y la naturaleza de la conciencia bueno pues estas cosas se dedican se dedican en la compañía pasemos a otro misterio el eeuu tiene una patente la 65 c26 148 manipulación del sistema nervioso mediante campos electromagnéticos de monitores de televisión y tu monitor del ordenador que pueden ser usados para manipular tu sistema nervioso a veces ves la televisión o estás delante de la pantalla de ordenador y te sientes extraño tendrán ciertos deseos que sepas que lo pueden hacer samuel cohen padre de la bomba de neutrones y ex del proyecto manhattan dijo que la bomba de oklahoma city allá por creo que fue el año 93 es una cosa así bueno que o noventa y tantos ahora no sabría exactamente el momento justo dice que habría sido imposible y contra las leyes de la naturaleza que un camión lleno de fertilizante y combustible no importa cuánto se usada derribada en el edificio bueno pues lo dice un científico que supuestamente sabe no más la hipótesis del tiempo fantasma que sugiere que al principio de la edad media entre 614 y 911 de la época occidental en la que estamos nunca sucedió y es realmente ahora mismo el año 1720 y no el 2017 es como si escribieran ahora estamos en el 614 y al año siguiente estamos en el 911 que pasó en medio es un salto fantasma según esta hipótesis algo que fue real la bbc informó que la torre número 7 del wall trade center el 11 de septiembre se colapsó 20 minutos antes de que el edificio realmente cayera y eso hay una anécdota porque un ciudadano del reino unido renunció y fue a juicio a pagar a la tasa de la bbc la tasa anual por ver la bbc diciendo reclamando que bueno que la bbc le había engañado en este caso le estaba engañando y fue aceptado y el juez le permitió no pagar la tasa de la bbc pues esto fue un hecho real hay vídeos está comprobado la bbc sabía algo que la mayoría no sabía en 1950 un avión militar desapareció volando de ancodach a montana odas antes tras haber sido visto ovnis en el área no se encontró nunca sus restos que le pasó a este avión fue capturado no se sabe qué le pasó misterio el experimento de sífilis de tus que sí un estudio digamos famoso pero poco conocido conducido por el servicio de salud pública de los estados unidos entre 1932 y 1972 40 años cuyo objetivo era observar los efectos de la sífilis sin tratar en hombres negros rudales al 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 pues es un estado de eeuu bajo el pretexto de recibir sanidad gratis eso de ponte la vacuna pues no sabes si te están poniendo la vacuna de la gripe o están haciendo un expedimento contigo durante 40 años en eeuu eso ocurrió las únicas fotografías mostrando el momento seguimos en eeuu que robert kennedy aquel candidato que da el mano del presidente kennedy que en el 68 fue en 1968 fue asesinado bueno pues las fotografías que mostraban ese asesinato no fueron usadas en el juzgado sino selladas durante 20 años cuando el fotógrafo pidió que se las devolvieran le dije don que habían sido quemadas accidentalmente repeticiendo después de una demanda de que diciendo de que habían sido robados al correo que lo transportaba qué pasó con esas fotografías quién las tiene porque seguramente continúan en manos de alguien ocultas en 1977 un telescopio en ojo eeuu apuntando a la constelación sagitario recibió una señal de radio tan poedosa y tan precisa que se cree que fue o que se cree que es artificial wow como dice ahí no otro misterio quién emitió o quiénes emitieron esa señal de radio el proyecto stargate puerta de las estrellas y supongo que esto sonará a muchos porque hubo una serie y unas películas que se llamaban stargate el nombre código de una unidad secreta del ejército bueno de la armada de eeuu establecida en 1978 por la día y el sri internacional para investigar la pot el potencial del fenómeno psíquico militarmente y en y en aplicaciones de inteligencia domésticas y militares estas ciertas cosas que luego vemos en películas no tipo x-men pero que las agencias internacionales han estado investigando y posiblemente sean ciertas la bbc volvemos a la bbc borró prácticamente todos sus sus imágenes sus archivos de televisión del primer aterrizaje en la luna justo después de que fuera emitido vaya un hecho histórico tan importante y la bbc borra prácticamente todas las imágenes y la información poco después misterio 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 el programa eugenésico de los nazis fue basado en el programa eugenésico de california así en eeuu las élites pensaban que la pobreza era una enfermedad y que la gente de clase baja tenía que ser eliminada para eliminar digamos la pobreza y la baja intelectualidad mediante programas eugenésicos y los nazis lo único que hicieron fue copiarles edward vernis esto no es que fuera un misterio pero es la propaganda la propaganda también cosas que suceden y no sabemos por qué suceden bueno pues hay gente detrás edward vernis el padre de las relaciones públicas y además era el sobrino de sigmund freud usó la propaganda para que hacer que las mujeres fumaban que las que los plátanos fueran populares que las comidas de desayuno fueran el bacon la cansalada y los huevos y ayudó incluso a derrocar a un presidente de guatemala su trabajo influenció en la campaña de los nazis contra los judíos todo viene de eeuu nos vemos ahí dieron muchas culpas a los alemanes a los europeos pero estas ideas se fraguaban y se siguen fraguando al otro lado de el atlántico bueno para los que estamos en europa los que estáis en américa pues un poquito para arriba hay una teoría de la conspiración es siempre me hace mucha gracia esta frase de teoría de la conspiración que dice que los eeuu es una corporación no un país y bueno es posible que sea cierto realmente o más frecuencias hay una frecuencia específica 18,98 hercios que causa que tu bola del ojo resuene creando falsas alucinaciones de fantasmas es decir que no sólo las televisiones te pueden causar como hemos visto antes ataques neudológicos sino que además te pueden provocar alucinaciones de fantasmas mira todo lo que se puede hacer con esa pantallita el coche qué france ferdinand el archiduque france ferdinand en el que fue asesinado el allá en 1918 perdón si no en 1914 perdón en 1914 fue la excusa para crear lo que se llamó primera guerra mundial bueno pues el coche qué france ferdinand llevaba tenía el número de matrícula 11 11 18 este asesinato condujo al inicio de la primera guerra mundial que concluyó el 11 11 18 el 11 de noviembre de 1918 la misma fecha que llevaba la matrícula del coche esto sí que es un misterio no que gran coincidencia hay coincidencias la historia creada por orson wells la guerra de los bueno la guerra de los mundos de orson wells basado en el libro del mismo título de que ahora no recuerdo el nombre del autor pero bueno son estas cosas fue un mito creado por los periódicos wells wells también él el autor del libro también edad wells pero no orson exacto bueno fue un mito creado por los periódicos para meter miedo sobre el poder de las emisiones de radio puesto que teclado las emisiones de radio hacían la competencia a los diarios pues todo fue una creación para la guerra de los mundos es del mismo autor que el hombre invisible no me acuerdo bueno continuamos con los misterios hay una villa misteriosa que fue descubierta en canadá que es diez mil años más antigua que las pirámides canadá una villa más antigua que las pirámides hubo un momento hace más de diez años en que hubo también una civilización o civilizaciones que se conocían mundialmente como en la actualidad pues lo más probable porque todos los indicios nos indican que sí atención otra teoría de la conspiración se acierta el satélite del caballero negro esta teoría de conspiración dice que hay una nave espacial en una órbita cerca del polo de la tierra que es de origen extraterrestre y que la nasa está metida en el encubrimiento de su existencia y su origen se dice que este satélite podría tener también más de diez mil años podría estar relacionado con ese momento en el que había una humanidad que ocupaba todo el planeta hace más de diez mil años como hemos visto en el misterio anterior quien sabe y hace veinte mil años a diez mil años más bueno pues hay una huella humana fosilizada de hace veinte mil años que fue descubierta en australia que indica que el hombre que la hizo estaba corriendo a la velocidad de un corredor olímpico moderno descalzo en la en la arena atención 20 mil años australia una huella humana misterio como es posible no coincide nada con lo que nos explican los científicos oficiales no la unión soviética soviética la antigua extinta unión soviética creó una enfermedad mental falsa es la esquizofrenia para arrestar a cualquiera que criticada el liderazgo hasta los años 70 es decir que si tú criticabas el liderazgo de la unión soviética dentro de la unión soviética te diagnosticaban esta esquizofrenia y te me desaparecían para siempre una cosa así por cada son este señor un hombre que su piel se volvió azul después de beber plata coloidal como tratamiento homeopático por una enfermedad de la piel que tenía vaya a tenerlo en cuenta no o esto quizás es una noticia falsa misterio o más misterios en un episodio y tiene que ver con la unión soviética en un episodio de 1988 de albin y las ardillas llamado el mudo las ardillas tocaban un concierto en el mudo de berlín y durante el concierto lo vieron caer sólo para despertarse de un sueño y decir o sólo da un sueño pero no tiene que serlo 11 otra vez el 11 11 meses después el mudo de berlín caía en la vida real era esto un aviso del plan que se tenía previsto que ocurriera 11 meses después hay un grupo que dice que el arco del arco el arco el arco el arca perdón el arca de la alianza ese arca de la película de indiana jones de la primera película de indiana jones el arco del arca que manía con el arco el arca de la alianza el el baúr legendario que se dice que tiene las dos tabletas que de la toda y la biblia realmente existe y se tiene guardado en etiopía el jefe de la iglesia ortodoxa ortodoxa etíope dice que fue llevado allí para mantenerla a salvo tras la invasión de jedusalén y recuerdo un documental de un investigador español qué bueno se fue allí y no logró entrar me parece es un periodista y escritor muy 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 famoso así que del país vasco y me gustan estas venidas de memoria que luego no recuerdo los nombres pero bueno seguramente si estás metido en las cosas del misterio sabrás a quién me refiero es uno de los más primordiales escritudes escritores hizo el libro este sobre un grupo de eeuu que viajaba en el tiempo a la época de jesús de nazadez y él dice que es un libro basado en hechos reales y estas cosas bueno pues hizo un documento una serie de documentales hace unos años y recuerdo que uno de los episodios trataba sobre este tema del arca de la alianza guardada en etiopía etiopía tiene muchos misterios realmente ahí es muy curioso porque es un país muy desconocido pero que es clave en estas cosas o antes la bbc había perdido los las imágenes de archivo de la llegada a la luna no pues la propia nasa perdió el vídeo la grabación de vídeo original del aterrizaje en la luna y no se ha encontrado desde entonces hay una película esta de los minions creo que es la una si una plica de los minions que hay un momento que que hacen como que van corriendo por el mundo y atraviesan un estudio cinematográfico donde están grabando la llegada a la luna fue stanley kubrick el que grabó de verdad la llegada a la luna como dicen algunas voces investigadoras cómo es posible que un hecho tan histórico la nasa perdiera la grabación original y la bbc la destruyera un tiempo poco después es muy extraño no y bueno pues ya hasta hasta aquí llegamos a estos 25 misterios que espero te hayan padecido interesantes y te hayan entrega e intrigado un poco como decía un antiguo filósofo escritor romano todo lo humano nada o digamos nada humano me es ajeno no todo lo humano me pertenece y no hay nada ajeno a mí así que bueno pues es curioso siempre es entretenido interesarse por estos temas pese a que yo digo que bueno mi canal normalmente no hablo de estos temas pero me ha parecido interesante y si te ha parecido interesante pues ya sabes compartes este vídeo con tus personas allegadas te suscribes para no ver más vídeos de misterios y no estás suscrito pero para ver otros tipos de vídeos donde voy a explicando la realidad que nos rodea y bueno pues te ha hablado esta unidad humana etiquetada como josé manuel goch y pues si es tu deseo nos encontramos en un siguiente vídeo que espero que también te parezca interesante así que vive la vida y hasta entonces fin